No más No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quiero volver Y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quiero volver, pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistes más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quiero volver, pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistes más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé No más No más Ven y siempre ya con mi amor Y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quiero volver, pero no voy a ceder Y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quiero volver, pero no voy a ceder No me vas a convencer Y ahora quiero volver, pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistes más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé 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 No más No, 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 no No insistes No insistas más No, 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 no No, 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 no Esa canción, ojalá que se la sepan No sé, a lo mejor no se la saben Creo que se llama Yo sin tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole el viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara todo Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi sueño Más de la mitad que no tengo Si me faltara todo Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No No Muchísimas gracias Mis compañeros Teclados Acordeón Director Musical Compositor del grupo Gerardo Padilla El Ciro En la guitarra y segunda voz Al grandote y guapo de límite Sergio Ponce Otro galán en el bajo Al bailarín Jesús Cantú En la batería Al hombre de los ritmos Luis Mario Garza En las percusiones al chiquito baby Carlos Ramírez Muchas gracias México, Dios los bendiga, cuídense mucho Gracias Y a las chicas del coro A Laura y Nietzsche Flores Y en la primera voz La güerita que todos quieren La güerita consentida Alicia Villarreal Muchísimas gracias Que Diosito los bendiga A él hay que darle gracias por darle la oportunidad de vivir Hay que portarse bien Hay que portarse bien Una que otra cosa Media malita Pero todo casi bien Y además hay que partirse el alma Haciendo todo por puro amor Que las cosas con sentimiento Siempre se logran Dios los bendiga México Y esto es para ti Íñigo ¡Suscríbete al canal! Límite en el Auditorio Nacional ¡México! Cada vez más dentro de mi corazón Te chepo yo Te chepo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada Mi voluntad Solo es igual Tan para acá Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Qué bueno que existen las emociones Y los sentimientos Esta fue una noche así En la que vivimos los sentimientos con límite Esta ha sido una noche Irrepetible Única Una noche en la que este grupazo Te ha gritado desde el fondo de su corazón Hasta mañana Porque para límite Siempre habrá un mañana Sí Se acabó Pero renace en cada canción En cada baile Hoy Se apagaron las luces Se cerró el telón Pero nada más por hoy Nos veremos en el próximo especial ¡Gracias! ¡Gracias!